Y fíjense que curioso, ¿no? Estamos en un viernes ecológico y alguien que se preocupa mucho también por el medio ambiente son nuestros amigos de Desarrollos Natura. Bienvenidos, esta vez nos acompaña Griselda Parra, coordinadora de ventas, ¿qué tal? Bienvenida. Y por supuesto nuestro amigo Jaime Ponce, gerente de ventas. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Pues primero que nada nos gustaría, Griselda, que nos hablaras un poco sobre Natura, ¿qué nos ofrece? Bueno, Natura es un desarrollo integral en donde no solamente estamos promoviendo que puedas adquirir una vivienda, sino que lo principal es que tengas una vida integral. No, nos estamos preocupando por aportar algo a nuestra sociedad, que es transformar una vida desde, hablando de la niñez, que es el club de niños y niñas, que se está preocupando no solamente para que vivas bien en un desarrollo, sino que también tengas la oportunidad y la seguridad de que tu hijo tiene la posibilidad de crecer en un ambiente muy sano y con un sistema educativo muy padre que está promoviendo el club de niños y niñas. Además son viviendas accesibles, ¿no? Así es, son viviendas accesibles que todas las personas que en este momento, por ejemplo, están rentando con lo que están pagando una renta, tienen la posibilidad de adquirir una vivienda en nuestro desarrollo. Hay para todos los bolsillos. Jaime, ahora háblanos, miren, supimos aquí en las noticias, incluso hablamos sobre esta certificación que obtuvieron, pero ¿cuáles son los beneficios de vivir en un desarrollo certificado? Bueno, ahí nos cambia totalmente el panorama, ¿no? Aquí regularmente cuando vamos a algún lugar nos ofrecen muchísimas cosas y el hecho de vivir en un desarrollo que ya está certificado en primer lugar, tenemos acceso, las personas que compran con nosotros tienen acceso preferente para los apoyos económicos del gobierno federal al momento de comprar una casa, que en este momento es alrededor de los 62 mil pesos. Otra cosa es que tenemos también un acceso preferente para inversiones del gobierno federal en la zona, ¿sí? Otra cosa muy importante es la generación, es un desarrollo que ya va a recibir apoyos y que también ya se estudió la viabilidad para poder generar, en su generación de empleos, en todas las necesidades básicamente que necesita una familia. Saben que al comprar un desarrollo certificado, pues no van a ser, no se van a quedar solos, sino que hay una empresa que ya fue, exactamente, que ya fue certificada, que el gobierno federal participaron varias dependencias y dijeron efectivamente, o sea, todo lo que están diciendo, pues es real, ¿no? Y esta certificación nos costó muchísimo trabajo, no es nada más ir y pedirla, fueron tres años de trabajo para poder lograr y para poder satisfacer todo lo que la gente iba a estar necesitando. Entonces, actualmente ya contamos con escuelas, como lo mencionaba Griselda, el club de niños y niñas, tenemos un huerto comunitario, y aparte tenemos modelos, como bien lo decíamos, que se ajustan a cada necesidad de cada familia y cada persona. Vamos desde los departamentos que están conocidos como los más cómodos y de muy buen precio, hasta una casa de tres recámaras, súper cómoda, muy grande, que a lo mejor en cualquier otra parte te costaría 200, 300 mil pesos más cara. O sea, aquí estamos hablando que son viviendas que desde los 500 mil pesos, con tres recámaras y 100 metros de terreno ya te la estás llevando. Entonces, hay un rango de precios muy accesibles, desde los 200, una persona que tenga 200 mil pesos para comprarse la casa con ayuda de gobierno ya está alcanzando comprar una propiedad con nosotros y empezar a formar un patrimonio. Lo que de repente pensamos que es imposible, ¿no?, tener nuestra casa y pensamos que toda la vida vamos a estar pagando renta. Yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo. Muchos de nosotros, pues a lo mejor vivimos con nuestras familias todavía y estamos rentando, vale la pena conocerlo, hay que ir a visitarlo, ¿no? ¿Qué áreas podemos conocer y recorrer de natura? No, natura te ofrece un lugar, aparte de limpio, te ofrece un lugar donde tú vas a encontrar un huerto comunitario. Esas personas que en ocasiones adquirieron o que tuvieron la oportunidad de adquirir una vivienda en un lugar donde no pueden, por ejemplo, que les gusta la jardinería o que les gustaría, no sé, tal vez sembrar algo de agricultura, o que les gusta la agricultura. Ahora, contamos con el huerto, contamos con el grupo de niños y niñas, contamos con áreas verdes, parques. Natura es un desarrollo realmente muy bonito. Está estéticamente hablando, está muy padre. Nosotros invitamos a las familias para que tengan la oportunidad de visitarnos, de conocer el desarrollo, de ver por qué ganamos una certificación, un respaldo tan grande, el cual a nosotros nos da mucha seguridad, el pertenecer a RUA, que se está encargando de aportar algo diferente para la sociedad, una vida integral, no solamente una vivienda, sino que tengas todos los índices de satisfacción que te permitan vivir bien. Sí, que es lo que quieres para tu familia, ¿no? Pues muchísimas gracias, aparece el teléfono en pantalla 6, 15, 11, 10. Por último, Jaime, la ubicación, ¿para qué visiten? Estamos en el Boulevard Insurgentes, frente al Cristo de los Álamos, ahí tenemos las oficinas, estamos en el kilómetro 25 del Corredor 2000, en Plaza Corredor 2000, y en un quiesco de información en 5 y 10. Entonces tenemos muchas ubicaciones, invitamos a la gente que vaya, que nos conozca y que compare. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos, nosotros continuamos con más de Hola California. ¡Gracias!